El asunto ahora son los labios. Una de nuestras insatisfacciones es la falta o pérdida de volumen de los labios. ¿A qué mujer no le gusta tener los labios definidos y armónicos que complementen la belleza del rostro? No siempre nacemos con los labios que quisiéramos y a veces, con el envejecimiento natural, estos se alteran. Existe miedo y prejuicio en relación al relleno de labios, pero con el paso del tiempo, los labios van perdiendo volumen y esto incomoda. Queremos mantener los labios que teníamos en la juventud. La técnica del relleno labial devuelve en estos casos el volumen perdido, dando un resultado completamente natural. Al margen de la edad, es también indicado para personas insatisfechas con sus labios y que desean tener volumen y remodelar la forma de los mismos. Los rellenos cutáneos son aplicados con microagujas, dando volumen y reponiendo lo que se perdió. Los rellenos son sustancias sintéticas producidas en laboratorio. Tienen alto grado de pureza, son biocompatibles, maleables y en general no causan reacciones alérgicas. El procedimiento es seguro y sin cortes. Además de reponer el volumen de los labios, es posible mejorar su contorno y atenuar el aspecto caído de las comisuras de la boca. Al tratar el contorno de los labios, se suaviza el aspecto rugoso de su alrededor, conocido como código de barras. El código de barras incomoda mucho a las mujeres, ya que al usar pintalabios oscuros, estos se deslizan alrededor de los labios. Otro aspecto que genera también mucho malestar es la comisura caída de los labios. La saliva discurre hacia esa zona y causa heridas en la piel. Con el relleno, es posible reponer el volumen perdido de las comisuras labiales, con lo que la saliva deja de caer y las heridas cicatrizan. Además, con este procedimiento podemos reforzar el arco de cupido y aumentar el grosor de los labios, creando un aspecto más definido y atractivo. En la técnica de relleno labial, se toman en cuenta el formato de la cara, tamaño de la nariz, ojos, las características de los labios, así como su contorno y el movimiento al sonreír. Así, podemos mantener la armonía de la cara. La zona de los labios es sensible, por esto el procedimiento puede ser levemente doloroso. Es posible utilizar bloqueo anestésico para minimizar la incomodidad. Tras la aplicación, puede darse una leve hinchazón en la zona que desaparece en poco tiempo y puede ser reducido aplicando hielo. Ocasionalmente, pueden aparecer hematomas que van desapareciendo en algunos días. Se observan los primeros resultados en algunas semanas. La duración del relleno es larga y puede permitirse anualmente, manteniendo así los labios voluminosos, definidos y bonitos. Conviene recordar que los labios, así como la piel, necesitan de cuidados diarios, como protección solar e hidratación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!